Reciente, vivimos esta experiencia y la compartimos contigo, buscando soluciones. Iván Ruiz, parece que tenemos una parte contraria a lo que pasó ahí. Sí, y yo quiero decir, resaltar, y quiero que pongamos atención a este tema. Cuando el Dr. Cruz, por pedido de ellos, de la comunidad, me dice, quiero que vayamos allá y vamos a hacer la transmisión, es en búsqueda de solución. Sí, señor. Nosotros no defendemos lo ilegal, ni defendemos lo indefendible, ni defendemos gente que haya invadido tierras privadas. Sí, señor. Absolutamente para nada. Nosotros fuimos en busca de una solución. Y por eso siempre damos derecho a la otra parte. Pero, ¿qué ocurre? El Dr. Cruz y Minian me escribe ayer. Fíjense, como le digo, fuimos en busca de solución. Y vamos a darle, obviamente, y antes de recibir al Dr. Paul Payano, que representa propietarios de la tierra, ¿no? De la tierra. Yo quiero decir algo y dar una buena noticia. De la buena noticia, Iván Ruiz, quiero escucharla. El gobierno, el gobierno, Cruz y Minian, incluso me mandó a través de la alcaldía de la zona. Parece. Y vamos a ver cómo tenemos al Dr. Cruz y Minian para que me confirme totalmente eso, aunque me lo confirma aquí. Buscó la manera de reubicar a las 389 familias. Buena noticia, Iván Ruiz. Fíjense, a eso fue que fuimos. De hecho, le voy a ser más honesto. Yo quisiera que depuraran a esas 389 familias, porque quizás no todas merecen necesariamente que las reubiquen. Yo quiero ser todavía más honesto y objetivo. Porque gente, yo investigo antes, me dieron, mira, hay muchas familias que sí, que realmente merecen ser reubicadas y que le han pagado al CEA y todo eso, y tienen sus papeles. Pero hay una cantidad que no. Aprovecha la coyuntura y secuela. Y a mí me duele gente que se cuele, habiendo gente que realmente necesita. Y se lo dije ahí delante de todo ello, ¿eh? Yo no, yo no, yo no soy ni guapo ni pendejo, pero digo las cosas frontales. Se lo dije ahí delante de las 389 familias. Ahora, me alegró que el gobierno inmediatamente reaccionara y trate de buscar solución a esto, ¿no? Vamos a recibir al Dr. Paul. Payano Quesada. Con su permiso, doctor, disculpe. Si me permite, Iván, el Dr. Cruz de Miniano está aquí. Ah, tenemos al Dr. Cruz. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, nos escucha, doctor. Doctor. ¿Y qué están haciendo? Atendiendo un paciente seguro. Doctor, ¿qué están haciendo? Que deje de atender el paciente ahora. Doctor, no es urgente. Bien, estamos al aire. Despégase un poquito el teléfono y adelante. Está al aire. Iván quiere conversar con usted acerca de las gestiones que realizaron. Allán, ¿quién es que está ahí, doctor? Aquí no hay ninguna vida. Aquí no hay ninguna vida. Bien, ya no lo estamos escuchando bien. Doctor, el caso de los agarrizos. Está complicado el doctor. Bien, en la consulta el doctor no es fácil. Por Dios. Doctor Cruz. Ya me escucha a mí. Dime si con ventura. Cruz, ponte en un sitio donde puedas hablar porque está saliendo intercortada tu voz. Ya, ya se está escuchando bien. Ahora sí, doctor. Desde que yo hablé de una vez. Hacía falta ventura. Adelante, doctor. Sí, muy buenos días. A todos. Quiero agradecer infinitamente a Iván Ruiz que este pasado viernes, 9, perdón, estuvo junto con más de 300, 389 familias, lo cual suma más de 2.000 personas. Fue allá, se integró con el pueblo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay gente que me ha dicho a mí que Iván es elitista. No, eso es falso. Y yo puedo comprobarlo porque yo me he metido en el sitio con Iván que muy poca gente se puede meter. Como también lo he hecho ahí, con ventura y con todo ello lo he hecho. Así que yo quiero expresar mi agradecimiento a Iván Ruiz y felicitarlo por la identidad que ha tenido. Porque esto es un problema social. Tengan o no tengan derecho, sea el terreno invadido o no. Primero tenía muchísimos años ahí. Eso está por ver si tiene la legalidad de eso. Pero mientras tanto, tenemos 389 familias. Me dijo la señora Gerardo, a la encargada del proyecto, que el síndico Alcarizo había ido allá al cabo y que por orden del presidente lo vamos a ubicar en 389 apartamentos. También me dijo que sí. Ahora, vamos a ver acá un ejemplo posible. Sí, porque doctor, yo estoy como con un gallo. Yo lo que creo que esas 389 familias hay que depurarla o que quizás hay algunos colados ahí. Sería bueno como esa parte, en honor a la verdad. Ellos son tontos. Ellos no son tontos y saben que hay muchos vivos acá de eso. Tú puedes estar seguro que de eso viven quedando 200. Es así, porque hay muchos vivos que aparecen. Bueno, pero lo importante es que estamos en vías de solución. Aquí tenemos al doctor que representa al doctor Payano. A propietario de la tierra. Gracias, doctor Cruz. Y siempre cuente con nosotros. Vamos a recibir al doctor Payano. Payano, bienvenido, honorable abogado de la República Dominicana. Pero esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia porque, repito, miren que mucha gente de mi entorno me dice, ¿Cómo tú vas para allá? Asunto de, va a parecer que estás defendiendo gente ilegal. Bueno, pero había 389 familias ahí. Había que buscar una solución porque ¿qué vamos a hacer? Y siempre decíamos que si pertenece a propietarios, o se le paga a los propietarios, o se le busca una solución porque lo ilegal es ilegal. Aún así, Iván, que esas gestiones de ustedes, tuya y del doctor Cruz y Minian, haya ofrecido una casa para una familia, ya con eso, es una labor que hay que resaltarla. Porque esas familias no tienen nada, mano. El doctor Cruz empeñó mucho en eso. Pero, doctor Payano, bienvenido. Sí, primero darle las gracias por permitirme mostrar la legalidad de los títulos de... Me interesa que la Cámara, la Jangel, esté detrás del doctor, tomando... De propiedad que obtuvieron la familia de León Cava. La familia de León Cava. Pero son propietarios de toda... No, no, de una parte de los terrenos, de los que estaban ocupando. ¿Cuándo fueron invadidos, doctor? La primera vez que invadieron fue en el 2011, y los sacamos. Desde ahí viene a la familia. Uy, ellos hablaban desde el 2003, incluso en el gobierno de Púlito. No, no, no. No. No, porque el ingeniero Cava muere en el 2009, y tenía todo eso sembrado de acacia, 126 mil matas de acacia. Y ellos la acortaron los... Ay, wow. La... Producto de esa situación que él vivía ahí, le aceleró la muerte, el ISEA de tiempo, a los 62 años, porque ya él estaba padeciendo de un cáncer y casi no se podía atender. Pero ya esto no viene al caso. Lo que viene al caso son estos títulos, primero, para decirle que... Ahí tiró una parte dramática a usted como abogado. Hay que ver, sí. Cuando me apoderan, lo primero que yo hago es ir a impuestos internos, a ver la masa sucesoral que le corresponde a esa familia. Porque lo único que dejó fue propiedad de tierra, dinero en efectivo... No, no dejó. No dejó hijos. No dejó hijos. ¿Quiénes serían los herederos? La esposa y tres hijos. Pero, perdón, la esposa y tres hijos y no tiene hijos. No, no, no. Don Antonio de León Cava dejó tres hijos, dos varones y una hembra, y su esposa. Ok. Entonces, desde ahí venimos luchando. Cuando en el 2009 él fallece, empezamos los trámites sucesorales, sabe que hay que apoderar un tribunal para eso. Luego a los dos años ya obtuvimos estos títulos que están aquí, que son de tres personas. Son el señor Cristóbal de León Cava, Antonio de León Cava, y doña Elsa, doña Elsa Milagro de León. Ellos son los propietarios de esos terrenos. Aquí están los títulos. ¿Cómo se mete esa cantidad tan grande? Siempre son una, dos, cinco, diez. Bueno, empieza uno, empieza uno, y luego van. No, no, ¿cómo se meten? ¿Cómo invaden 384? Avivatos, va adelante, va rico. Arranca con uno y hacen un barrio. Hay organizaciones, Iván, aquí hay organizaciones de invasores. Terrenos ilegales. Aquí hay organizaciones de invasores. Terrenos ilegales no, de manera ilegal. Aquí hay organizaciones de invasores de terreno que tienen grupos, a quienes le cobran, y les dicen, tal día, tal hora, y de tal noche, vamos a penetrar. Y algunos dirigidos hasta por militares. Ellos alegan de que el terreno era del CEA. Aquí hay una certificación del CEA donde duramos siete meses luchando con ellos, diciendo que ellos eran los dueños del terreno. Y no es así. Entonces, entre ellos están el señor Félix José García, Natanael Febre Núñez, Samuel Antonio Lora, Roberto Chala Disla, Dani María Moronta. No tenemos el tiempo para mencionarlo a todos, doctor. Él en sí es que ya que dieron una certificación al abogado del Estado diciendo que esos terrenos son privados, que no son... Doctor, ¿cuál es la posición de la familia ante lo que usted acaba de escuchar a partir del programa que se hizo allá en el terreno de este programa? ¿Cuál es la posición de la familia con este anuncio que se acaba de hacer? Es reubicarlos. Bueno, de la familia que yo represento. Sí. No ellos lo que quieren es mostrar la legalidad porque ellos dicen que... Estaban comentando o diciendo que esos terrenos no son legales. ¿De qué extensión de terreno estamos hablando? ¿De qué extensión? Extensión. 149 mil metros. Ay, mi Dios. Eso es mucho. ¿Cuántas tareas son de eso? Han puesto además de vivienda porque cuando uno piensa en eso, cuando uno piensa en eso, casi no sienta tareas. Cuando uno piensa en eso, uno piensa en familia y ya, pero hay negocios, hay empresas, hay cuestiones adentro. Ellos hicieron de todo ahí. Es un barrio. Eso fue un barrio. Aparte de eso... Ya finalmente, doctor. Porque lo importante es que se le va a buscar solución a esto. Y se le va a entregar los terrenos a quienes le pertenecen. Esa es nuestra idea original. Derecho de propiedad. Edesur también fueron invasores porque ellos lo llevaron. Nosotros logramos una sentencia sacando la electrificación. Estarían dispuestos a vender si el gobierno le propusiera. Claro, claro. Vendera que el propio gobierno compre para hacer lo que tenga que hacer. Creo que la familia optaría por eso. Aquí están las certificaciones de cada uno de esos títulos de la jurisdicción inmobiliaria. que son los que avalan la legalidad. Pero si le van a hacer apartamento de otros. Bien, bien, bien. Y van. Si le van a entregar apartamento de donde tú crees que lo vas a hacer. Pero por eso yo quiero que lo depuren, los que se merecen. Eso es correcto. Eso es correcto. No pueden ser tantas personas. Jamás en la vida. Ahí hay muchos vivos. De hecho, la mitad pueden ser de los vivos. Y se hacen los muertos. Y se lo dije a ellos de frente. Ahora hay mucha gente que realmente sí. Y hay que reubicarlos. Porque aquí hay vivos que se hacen los muertos. Así es. Gracias al doctor Bayano. Lo importante es encontrar una solución. Si me permite leerle una línea aquí. Rapidito, doctor. Porque lo están viendo. Una línea, escuchamos honorable. Aquí de la Constitución de la República que es el artículo 51 que es lo que ellos están reclamando. Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Ahí es donde la familia León Cava está agarrada. Y eso es lo justo. Lo que queríamos ver la legitimidad de eso nos sella y nos garantiza. Y ver que el gobierno reaccionó también para reubicar las familias que merecen ser reubicadas. Queríamos ese final feliz para todos. No en perjuicio de nadie, doctor. Ese fue el objetivo original. El doctor Cruz y Minian que estamos con él. Sabemos que él está luchando por algo que no todo el mundo lo hace en República Dominicana. Él da la cara por los pobres. Así es. Y él fue a dar la cara por los pobres y a mí me duele la situación en que esas personas están viviendo ahí. humanitario, doctor. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Transición. Gracias. Nos vamos. Túnel de conectividad. Cámara light con él está con Yvonne Ferreras. Iván Ruiz. Ahí está Yvonne. Yvonne. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Saludos, buenas tardes. Nosotros estamos aquí, la esplanada frontal del hospital Darío Contreras. Digno de mejor suerte. Como digno de mejor suerte, señores, de tantas calamidades padecidas son todos los centros hospitalarios de nuestro país. No tuvimos tampoco la suerte de poder conversar con el doctor César Roque, que es el director, porque nos hubiese gustado hacer esta transmisión con él por muchas preguntas que dentro del campo de la especulación, verdades o no, están y son parte de lo que ocurre en estos centros asistenciales. Yvonne. Desde el ámbito administrativo como desde lo que ocurre dentro del hospital. Y si me permiten, compañeros, dentro de las preguntas que nosotros dejaríamos al aire al doctor Roque, quien después de un buen rato sí hizo comunicación telefónica con nosotros para decir que no se podía comunicar en el día de hoy. Entonces, bueno, hay muchas que salen de la propia boca de médicos antes de tu pregunta, por favor. de los hospitales del hospital. Y dentro de estas preguntas, señores, antes de tu pregunta, por favor, me escucha. Antes de tu pregunta. Escucha perfectamente. Sí, mi amor, antes de tu vas a hacer la pregunta. Lo que quiero es decir algo que hace como una semana enviamos también cámara, incluso el doctor Roque me envió medio. Mira, pero para qué, doctor Roque, es dar la cara y decir qué está pasando. Usted es un hombre que ha colaborado mucho con nosotros. Es dar la cara. O sea, por qué no dar la cara y responder a las preguntas que nos interesan. Eso es un bien público y necesitamos, hay interrogantes que necesitamos que nos respondan. Punto. Adelante. llegamos al hospital y lo primero que tomamos y hacemos es la vía, e incluso la vía correspondiente que es la dirección de comunicaciones. Por supuesto, cuando decimos queremos hablar con el director para las preguntas, la psicóloga que funge como relacionadora pública nos dice, pero eso no es así. Digo, es así, nosotros venimos al centro, vamos por la vía que es usted para tratar de hablar con el doctor. Sin embargo, el doctor después nos llamó y dijo, bueno, podemos hablar con ustedes fuera de récord, dime dónde tú estás y yo voy, no. Yo no tengo una relación personal con el doctor ni con ningún funcionario. Lo que queremos hablar con el doctor es aquí y de cara a este sol que bastante picante está en la espera que hemos tenido. Porque doctor, que dijo que nos va a recibir Iván y ojalá que lo haga en el estudio quizás lo pueda hacer vía Zoom o no sé, quizás pudiera hacerlo y será un honor recibirle, pero mientras tanto permítanme por favor un segundo porque el sol pica para luego pasarle un llamado al doctor Roque que salga. O porque te entre. Perdón. Un llamado al doctor Roque que debe estar viendo ahora mismo que entre a Ivón que le haga la pregunta porque el sol la está quemando ahí en el tetero. Él no, se supone que él no nos está viendo dada la excusa que nos dio y que nosotros le queremos. Según el doctor Roque él está reunido en este momento con el director nacional de salud y por tanto no podría estar viéndonos pero seguro que como lo estamos haciendo a través del show del mediodía se va a enterar. De hecho le dijimos doctor, le vamos a dejar las preguntas al aire y con gusto y con gusto entonces usted podría ir al canal. y doctor, queríamos decirle que los médicos se quejan y se están quejando de que los materiales de osteosíntesis se le está comprando a una misma empresa. Los materiales de osteosíntesis que son en un hospital traumatológico como el Darío Contreras bueno, tornillos, clavos, placas, se dice incluso, se dice y queremos que nos confirme o nos niegue. Usted tendrá la última palabra y nosotros vamos a creer en su palabra que esto representa entre 50 y 100 millones de pesos semanales en esos materiales. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que hay los recursos para comprar estos materiales. Ahora bien, doctor, queremos preguntar entonces si la vía correcta no es la licitación por la cantidad que involucra. Pero no solamente se trata de esto, se trata entonces de la calidad, de las quejas que hay en el sentido del cuidado intensivo. Queremos hablar con usted, doctor, de la tasa de muerte. Queremos hablar con usted que en tiempos de pandemia cuáles son los mecanismos que utiliza el hospital, cuál es el programa que tiene para mermar con el tema de las infecciones y esas complicaciones intrahospitalarias que se dan con personas que están ahí en cuidados intensivos, están a la espera de ser intervenidos, que tienen muchos meses y que parece que no sé si es por las deficiencias del hospital o por las deficiencias de la salud en sentido general en nuestro país que no pueden ser atendidos. En fin, mi querido doctor, de todo eso queremos hablar con usted y esperamos tener respuesta. Gracias, Ivonne. Por favor, vamos a hacer un llamado al doctor Roque para que nos responda esas interrogantes. Doctor Roque, vamos a dar la cara de lo que pasa. Estamos esperando a que el bien mencionado doctor Roque de allá del Darío Contreras dé la cara a esas preguntas. Mientras él está con nosotros, a este taxista quizá por una confusión, por una situación, pues lo sonaron, le dieron. ¡Gracias!